Atención, hace pocos minutos se conoció que el alcalde de Guamote, provincia de Chimburazo, Delfín Quispe, fue sentenciado a cinco años de prisión por tráfico de influencias en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Esta información fue difundida por la Fiscalía General del Estado a través de sus redes sociales. Dos funcionarios más de la alcaldía también fueron condenados a la misma pena.